La gente ha soltado su salva y hoy, hoy ya no quieren cantar Y como cantaremos si estamos en tierra extraña Pero ya levanto mi voz y adoro al Señor Aunque me quede una alabanza yo te adoraré Aunque me quede una alabanza yo te adoraré Aunque me quede una alabanza yo te adoraré Porque esa alabanza me tiene de pie Tú cumplirás tu propósito en mí, porque para siempre es tu misericordia. Tú cumplirás tu propósito en mí, porque para siempre es tu misericordia. Mucha gente ha soltado sus almas y hoy ella no quiere cantar. Y cómo cantaremos si estamos en tierra extraña. Pero yo levanto mi voz y adoro al Señor. Aunque me quede una alabanza, yo te adoraré. Aunque me quede una alabanza, yo te adoraré. Aunque me quede una alabanza, yo te adoraré. Y 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 Señor, yo te voy a adorar. Aunque el cielo no quiera, yo te voy a adorar. Aunque la alabanza, yo te voy a adorar. Aunque se levante mi cielo, yo te voy a adorar. Porque tú vas a cumplir el propósito de vida. Lo que tú me abriste, tú lo tomes, tú lo tienes. Aleluya. Porque esa alabanza, porque esa alabanza me tiene de pie. Porque esa alabanza me tiene de pie. Vamos a la Biblia esta noche.